Perseguido por la suerte de mi destino intachable Yo siento que al alejarme del pago de mis quereres Una tristeza me hiere, voy a amar el corazón Al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes Ojalá puedas muy pronto, de nuevo volverte a ver Y para siempre tener, la dicha de tus placeres Pero si el destino quiere, que sufras como varón Te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes Oscar Paz, buen amigo y chamamecero Tan lejos de tu pago estás, chamigo Siempre defendiendo tus costumbres De mota, bombacha, pañuelo y sombrero Como estila de tu pago, allá en Mercedes corriente Mis últimos pensamientos Te dedico en la partida Con la queja más sentida Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Y a tus recuerdos queridos ¡Gracias! 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 Este chama me va para vos, amigos formoseños Ismael Querio, te saluda tu gran amigo José Dos Santos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!